El Premier Alberto Otaro le mostró su respaldo a la Presidenta Dina Boluarte tras las declaraciones de la ex Ministra y la Presidenta de Salud Rosa Gutiérrez quien denunció presuntos actos de corrupción. Veamos. Tan solo dedicó algunos minutos para salir en defensa de Dina Boluarte luego de las declaraciones de la ex Ministra y Presidenta de Salud Rosa Gutiérrez sobre supuestas presiones a las que habría sido sometida por la Jefa de Estado para evitar el despido de un funcionario. El Premier Alberto Otaro le aseguró que Boluarte se defenderá en las instancias judiciales pues ya se aperturó una investigación. Quiero defender la altura moral y la calidad ética de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República, como todos los funcionarios y ministros de Estado estamos permanentemente ocupados e interesados en que la gestión pública se desarrolla de acuerdo a las más altas convicciones democráticas pero también cuidando el dinero del Estado. Y de salud no escapa a esta visión. Quiero ser enfático en decirle al país a través de los medios de comunicación que la señora Presidenta de la República respeta absolutamente los estándares éticos y no tiene ninguna decisión ni influencia para favorecer ni mucho menos a un acto irregular. Eso se lo dio con convicción y con conocimiento de causa. Otaro la nos quiso brindar más detalles. Para el próximo 28 de julio pidió mucha atención pues a la Presidenta brindaría anuncios importantes. La propuesta que va a hacer la Presidenta de la República en su mensaje sobre la salud y la protección de la salud de todos los peruanos va a ser una propuesta contundente para proteger no solamente la salud sino para establecer varios mecanismos que cuiden el dinero público. Al respecto Rosa Gutiérrez ya fue citada por la Fiscalía para recoger su declaración sobre la situación por la que asegura haber atravesado. Para este miércoles una nueva sesión del Consejo de Ministros espera donde también revisarán el mensaje de Dina Boluarte el mismo que será brindado en el Día de la Independencia Nacional. Y la Presidenta del Consejo Regional, Verónica Escobal, supervisó el puesto de salud de Buenos Aires.